No es agresivo, es una cosa súper barata comparado con cualquier otro modo de transporte. Además usted lo puede parquear, digamos, en cualquier lado, pues. No es como un carro que usted ya no sabe dónde meterlo muchas veces, ¿verdad? Claro, yo sé que en muchas situaciones necesitamos nosotros andar en carro, es correcto. Pero es por la misma razón, como se hacen calles, la gente vive lejos, trabaja en otro lugar, entonces necesita medios como vehículos privados, los buses a veces no son tan eficientes, no dan el servicio que uno quiere, además son peligrosos aquí en El Salvador, pero ya sabemos todos los problemas de violencia que tenemos. Entonces se hace difícil a veces meter vehículos que son inoficientes. a uno de nuestros recursos humanos del Ministerio de Salud, que se va hacia la libertad, también hay un personal de promotores del País Dar y de San Luis, que están haciendo beneficiados con este obsequio que nos ha dado la institución de CESTA. Esta herramienta de transporte es vital, dado que hay un problema en cuanto al transporte, hasta que el gobierno inicie la movilización del transporte público para cada personal de salud, no es bastante deficiente el llegar a las unidades de salud, el llegar a las comunidades. Y esta bicicleta nos ayudará bastante a facilitarnos el ingreso a los establecimientos de salud y poder llegar a las comunidades. Además, siendo una herramienta bastante ecológica, le está favoreciendo directamente al recurso humano, que al hacer ejercicio en su casa, en su trabajo, en sus comunidades, la persona en su estado anímico, estado de desarrollo de cada persona, le favorece su sistema cardiorespiratorio.